Buenos días, saludos a todos mi gente hermosa por aquí haciendo un desayunito para mí y para ustedes. Por aquí tengo, déjenme poner esto, tengo cebollita blanca, tengo jalapeño y tengo pimiento rojo dulce, ok. Todo esto va para el calderito, mi calderito tiene mantequillita ahí adentro, ok. Bien, ahora le voy a estar agregando sofrito goya, si es goya tiene que ser bueno. Vamos a agregarle sofrito, ok. Tiene sofrito ahí para que nos dé ese saborcito bien, bien rico. Ese sofrito es a base de tomate, ok. Yo me sorprendí que lo conseguí en una tienda por acá donde vivo, que por lo general por acá no venden productos hispanos. Pero miren mi gente hermosa, está rico, rico, ok. Como el arroz rico, bueno. Seguimos. Ahora le voy a estar agregando, miren mi gente. Ajo, ok. Vamos a ponerle ajo. Esta cucharita, es una cucharita pequeñita como ven. Un poquito de ajo. Usted mira en el calderito así, esto va a ser un desayuno para una persona. Por eso estoy utilizando la cucharita pequeña. Estos son aceitunas con pimientos. Ustedes saben mis suscriptores que me encanta la aceituna y le voy a poner un poco de el caldito. Bien, por aquí tenemos una zanahoria, disculpen, que ya yo la había removido la piel y es limpiecita. Yo que voy a hacer esto, mis gente. Vamos a hacer esto. Con mucho cuidadito, que usted no se me vaya a cortar, ok. Voy a tratar de poner lo más que pueda de zanahoria. ¿Vieron mi gente? Para adelante y para atrás con mucho cuidado. Usted le puede hacer así para el frente como usted quiera. O para adelante y para atrás. O hacia el frente. ¿Vieron? Pero hacia el frente como que uno se tala un poquito más. Pero si le hace así como que lo guaya. Saludos, saludos, vengo a saludar. Saludos, saludos, vengo a saludar. En esta mañana, mi gente de acá. En esta mañana, mi gente de allá. ¿Vieron mi gente? Miren. Ya está. Este pedacito, yo lo guardo. Para más a la tarde, voy a estar haciendo un vistecito por ahí. Bien rico, rico. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a estar poniéndole espinaca. Esta espinaca, yo se la recomiendo. Es orgánica. Ya está lavada. Ahí lo dice. Lavada tres veces. Vamos a ponerle nuestra espinaca. Vamos a subir la temperatura, altura, que sube la temperatura, altura, con el ritmo de cintura. La verdad que yo, para cantante, no mi gente, para cantante, como que no. Pero bueno, seguimos. Por aquí tengo una lata de sardina. Esta lata, si se fijan, es una lata que tiene, si lo ven así, en esta esquinita de acá de la derecha, pimientitos picantes. ¿Ok? El que le guste el picante, arriba. Arriba, que el tren se nos va ahí bien rápido. ¿Ok? Yo le voy a estar removiendo del líquido que trae la latita. Claro está. Porque yo no estoy haciendo un arroz. Estoy haciendo unos huevitos y no quiero, la realidad es que no quiero, estas latas son peligrosas, mi gente hermosa. Usted con mucho, mucho cuidado, abra su latita. Porque esta latita es larga. Ahora, miren, yo voy a sacar, yo voy a sacar esta sardina de aquí. Ay María, que malas son estas latas para abrir. Santo Dios de la Santa Cachucha. Vamos a ver. Acá está lloviendo, no sé allá donde usted está, cómo está la situación, pero aquí está lloviendo. Miren, yo trato de sacar la sardina y inspeccionarla. Yo la inspecciono, no la voy a zumbar así a lo loco. Vamos a sacarla de la latita. Bien, hay veces que tiene su, sus cositas que a mí no me gustan. Especialmente el huesito que viene en el medio, no me gusta y se lo trato de retirar. Ya estas, ya yo las inspeccioné, ya las puedo poner ahí. Miren, miren que picura, mi gente hermosa. Y esto va a estar bien, bien rapidito. Después que yo le saqué esos huesitos que le estoy diciendo, que yo sepa que está bien, que no hay ninguna espinita, pues arriba. Miren, viene con su pedacito de chile picoso. ¿Ok? Rillo. Esta, vamos a chequear estas. Estas cosas enlatadas, mi gente, usted chequeelas. Chequeelas, porque usted se lo va a comer y usted no sabe. ¿Ok? Usted chequea su alimento. Yo sé que se hace un poquito de reguero, pero bueno. Miren, ve, esto tiene como un espinal. Y eso a mí, personalmente, no me gusta. Vamos a agregarle, seguir agregando, todo con paciencia, pero rapidito. Vamos a ir meneando. Vamos a ponerle un poquito de consomé de pollo, un chispitito. Seguimos trabajando con la sardina. Espero que estén por ahí conmigo. ¿Vieron, mi gente? Esta la vamos a partir con la misma mitad. Esta la vamos a partir con la misma mitad. Esta está buena. Le sacamos el espinazo. Le sacamos el espinazo. O como usted le llame las vertebritas, o como usted le diga a usted. Bien. Ya. Culminamos con la sardina. Sé que es un poquito de reguero, pero al final vale la pena. ¿Ok? Bien. Vamos a revolver esto. Ay, mi gente, este desayuno va a quedar rico, rico, rico. Vamos a estar agregando las claras de huevo. Esto es clara de huevo. ¿Ok? ¿Vieron, mi gente? Ahí está mi clara de huevo. Voy a estar buscando donde se me fue, donde se me fue. Mi queso donde se me fue. Mi queso donde se me fue. Ya lo recuerdo. Cuéntenme, mi gente, cómo les ha ido. Cómo los trata la vida. Qué han hecho. ¿Verdad? Yo aquí con ánimo, no dejen que del árbol caído hagan leña. No, no, mi gente. Usted no permita eso de nadie. ¿Ok? Siga para adelante. ¿Verdad?